¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Crazy Sport, toda la información del fútbol, en este hermoso canal, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? El jugador de la selección Colombia, John Arias, tiene una lesión leve en el tobillo. El colombiano se sometió a exámenes médicos, donde según el club, descartaron una lesión de ligamentos, por lo que tendría pocos días de recuperación. Según el fluminense Arias, sufrió un esguince en el tobillo derecho, en la derrota ante el Vasco da Gama, el pasado sábado. Se espera pronta recuperación del jugador, ya que es pieza fundamental del equipo brasileño y de la selección Colombia. Otro jugador de selección que está lesionado, es Juan Guillermo Cuadrado. El jugador del Inter se perderá el debut en la Champions, mañana contra la Real Sociedad. Según el equipo italiano, Cuadrado, llegó con una tendinitis después del partido ante Venezuela, donde terminó fatigado. De acuerdo con la Gaceta de lo Sport, el entrenador Simone Inzaghi no quiere arriesgar al extremo colombiano para el partido de este miércoles, y lo dejó entrenándose de manera diferenciada en la sede deportiva del equipo, donde se espera que se recupere y esté listo para el partido del próximo fin de semana frente al Empoli por la Serie A. El Liverpool reveló el listado con las 10 camisetas más vendidas de su equipo, teniendo en cuenta el periodo entre el 29 de mayo y el 10 de septiembre del presente año. En este listado, como era de esperarse, figura el colombiano Luis Díaz en el puesto número 6. En el primer lugar, increíblemente, está el futbolista húngaro Dominic Soboslay. Y en el segundo lugar le sigue el egipcio Mohamed Salah. Comenzó la primera jornada de la Champions League con grandes partidos y goleadas. Con doblete de Julián Álvarez, el Manchester City logró remontar y le ganó 3x1 a la Estrella Roja, una de las grandes figuras del partido fue el argentino Julián Álvarez, quien superó en rendimiento en este partido al noruego Haaland, quien realizó múltiples remates, pero no logró marcar. Bueno, muchas gracias. Sí, me siento bien, me dieron la confianza, estoy jugando bastantes minutos, trato de siempre aprovecharlos y dar lo mejor en el campo para ayudar al equipo, a mis compañeros. Y bueno, si me dan la confianza, trato de devolverles esto. Bueno, bastantes minutos, no, juegas todo. Bueno, sí, ahora arrancamos la temporada de esta forma, desafortunadamente tuvimos algunas lesiones, pero bueno, siempre es bueno jugar. En otros partidos de la Champions, el París, con goles de Mbappé y Hakimi, le logró ganar 2x0 al Borussia Dortmund. El Barcelona goleó 5x0 con doblete de Joao Félix. Y el Atlético de Madrid sorpresivamente empata 1x1 con la Lazio. En los minutos finales, sorpresivamente, el arquero del equipo italiano le dio el empate a su equipo. En pantalla te muestro los demás resultados de la jornada de hoy. En la jornada de mañana de la Champions, los únicos colombianos que estarán jugando partidos serán Davinson Sánchez con el Galatasaray y Machado con el Lens de Francia. ¿Cuál es tu equipo favorito en esta nueva etapa de la Champions? Recuerda dejar tu opinión, como siempre, en los comentarios. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.